Zulaco 1, aquí Winter, en ruta para rescatar al rehén ¿Qué diablos estamos buscando, señor? Recibido, en la lista se menciona un módulo de seguridad al otro lado de la estructura donde la Weiju lo tiene retenido Traedlo de vuelta Armas preparadas, en marcha Muy buena gente, bienvenidos otro día más a mi canal Y estamos en pleno aquí combate Y tenemos que rescatar al rehén, así que vamos a ello Porque lo que pasa es que veo que hay aliens Así que chungo, chungo Y vamos al lío Pero antes de nada quiero probar un arma nueva La secundaria Que creo que tenemos armas nuevas Escopeta corredera, escopeta táctica esta, que la he mejorado Y quiero probarla, amigos La hemos mejorado, luego la probaré Cuando vea oportuno La ocasión ¿Qué ha pasado aquí? ¿Aquí qué? ¿Aquí no hay nada, Unil? Vamos a mirar por aquí también, ¿eh? No hay nada Vale, Unil Supongo que eso pasó aquí Gente muerta Vale, nada, ¿no, chicos? Aquí hay porto en la puerta, ¿eh? Vamos a ir revisando, Unil Que nos puede venir, pues, bien, ¿eh? Vale, a ver qué nos dicen Eso es lo que vimos en el capítulo anterior, chicos Que vimos en el capítulo anterior, que vimos una reina encerrada Estamos haciendo experimentos Y también vimos a alguien encerrado Así que como siempre, pues, es lo que pasa, ¿no? Esto está cerrado El que no haya visto el capítulo anterior Pues Bella le salió en la línea del pecho Y al final acabó muriendo No se lo pudimos extirpar ¿Vale? Sin que nos perdáis el capítulo Que es un capítulo bastante emocionante Igualmente tenéis la miniatura de Bella Saliendo en la línea del pecho Hostia La imagen es débil ¿Qué demonios es eso? La rey, hostia Repite eso, Unil ¿Has dicho reina? ¿Cómo lo llamaría? Está poniendo huevos ¡Qué está asustando! ¡Dispára acá! Hostia Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene muy mala pinta, chicos Hostia Hostia Tengo miedo, chicos O no tendremos que enfrentar a la reina, ¿no? ¡Ah! Tengo mucho miedo, chicos Hostia Chaval ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡No me den! ¡Ayúdenme de aquí! ¡Te lo ruego! Perdonad mis gritos Pero es que, joder ¿Se puede saltar allí o qué? Vamos a intentarlo Yo creo que me había quedado vao No se puede, tío He caído Era para invisible o yo qué sé Huevos y todo, chaval Bueno, chicos Empieza el terror puro ¡Hostia! ¡Hostia! Me da a mí que nos vamos a tener que enfrentar a la reina ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Que sale, amigos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que nos coge! ¡Corre! ¡Encuentra y rescate al marino cautivo! ¿Qué es lo que pasa con esto, tío? ¡Cuidado! ¡Este arma está guapa, eh! ¡Hostia! ¡Que rápida es! ¡Tío, no hay alguien que hay aquí, tío! ¡Esto está petado, Neil! ¡Pero petado! ¡Qué bien, eh! ¡Esto está petado! ¡Hostia! ¡Que me ha matado, tío! ¡Me cago en ese hijo de la gran! Y no termino la palabra ¡Por cabrones! ¡Mata a todo enemigo! ¡El disparo no ve! ¡Supio de rango y todo! ¡A ver, que soy un puto crack! ¡Me cago en todo! ¡Cuidado! ¡Aquí hay muchos enemigos, eh! ¡Cuidado! Antes me han cogido por la retaguardia Y me han puesto fino filipino, amigos Lo hacemos con precaución ¡Pero queremos farmarla! ¡Para tomar por culo es el zoom normal! ¡Ya me tiene harto! ¡Ando por culo desde el quinto filipino! ¡Ahí está! ¡Un buen marine se oculta como un ninja! ¿Con él? ¡Estamos tranquilos! ¿O no? ¡O no! ¡O no viene a reír, eh! Déjame que la reina la vamos a ver en breve ¡Quiero una actualización sobre el marine! ¡Habilitado con él! ¡Negativo, capitán! ¡Parece que el perímetro del complejo se ha colapsado! ¡Es usted, Eglina, mierda! ¡Está lleno de aliens! ¡Está lleno de aliens, hijos de puta! ¡Chicos! ¡Venga, compi! ¿Estamos por aquí o qué? ¡Por aquí tenemos! ¡Vamos! 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 ¿Me ha gustado? ¡Algunos centímetros más tarde! Hay alien, hay humanos Acabemos con todo Y asegurémonos el perímetro que esté, pues, bien, ¿no? Vale Tengo miedo, pero a hacer la vida Del marine ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar nada! ¡Madre mía! No paren de venir alien ¡Me estoy quedando sin munición, amigo mío! ¡Viene un alien! ¡Viene un alien! ¡Vamos! Vamos a unir No te resagues mucho Porque somos ya dos, ¿eh? Antes éramos tres Pero ahora somos dos Ahora la cosa se complica, ¿eh? Aquí está el marine capturado Vamos a rescatarlo, amigos ¿Será tan fácil como entrar aquí o no? Busco una ruta Para la nave alienígena Para encontrar al prisionero O sea, no es tan fácil Va a ser complicado ¡Vadios! No, ¿a dónde nos estamos metiendo, chavales? Estructuras alienígenas Estructuras... Pues... Chungas, ¿no? Complicadas Venga, O'Neil Lo tengo todo el día No me gusta este sitio Vale, nos vamos a buscar por aquí Hay algo enfrente, ¿eh? Vale, algún tipo Hostia, hay varios, ¿eh? Así en qué ojo, ¿eh? Activa la alarma A ver si son muertos Y corta el otro A ver si no se nos escape Venga, O'Neil Avanza porque Nos joden Hostia, huevo Venga, coge huevos Para llevárselo Venga, O'Neil A ver Informes sobre la nave naufragada Denominada Origen El interior es estable Tras contrastar el estado actual de la nave con sus informes Todo indica que esta Remane duro más o menos sin tanta de... Hasta los huevos están intactos Unos condenados y upis como ustedes Solo buscan beneficios Pero mucha gente morirá por su culpa Por beneficio Siempre el dinero, chavales No puedo entretenerme en escuchar grabaciones Venga Estamos en plena misión, chicos Tenemos que avanzar Avanzar, avanzar La misión es lo primero Venga, la misión Ven pa'ca Percera, hijo de... ¿Una puñalada o qué pasa? Madre mía Pongo un pequeño corte hasta aquí, chicos Porque es que... No, vean Me han pegado una puñalada He cargado a otro ¡Atacado al centro! Pues nada, chicos Ya he acabado con esta gentusa Vamos a ver los que hay Si hay más o no más Pues justo me han matado Cuando ya no había enemigos Hostia Hostia El último me ha matado Estoy cabiendo todavía La cosa es que aquí no acaba No sé cómo aguanta, ¿no? Me están poniendo finos Chicos Como veis Me quedan pocas balas de este arma De un hilo en medio Como el jueves Tengo que cargar este Que da mucho por culo Fuera, coño Fuera, coño Fuera, coño He dicho Te digo fuera Es fuera No dentro Lo vivo O'Neil Antes de irnos Sé que tienes mucha prisa Pero Deja que mire un poco ¿No? A ver Ya que estamos aquí No hay nada Solo eso Estructura alienígena ¿Y esto qué es? Esto no lo puedo pulsar Vale Pues nos vamos Unir Venga, vamos Sin problema ninguno Eh Vamos a cambiar de arma No tengo mucha Munición Unir No me mires con esa cara de De Equivocado De 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 Vamos a coger el arma de Ripley Es un arma muy contundente Y continuamos con nuestra pesadilla ¿No? Es que como veis La linterna alumbra poco Punto de control Punto de control Aquí como una Es un sitio cerrado Vamos a coger el acto petito Uno menos Uno menos Dice Un montón menos Vamos a coger una pile Vamos a cogerlo todo Porque luego me viene bien Para mi rifle de pulso Coerlo todo Cuidado ¿Habéis visto las Las balas incendiarias? ¿Pla? ¿Los queman? Godísimo ¿Eh? Yo te lo he puesto nuevo Al arma Muy guapa Muy efectivas En distancias largas Los paques de eso Tenemos muy pocas Me quedan tres Nada más ¿Qué hay aquí? Lleno Vale Dios mío Ese no es tu dios Bueno Esto es lo que sale En la película Los primeros seres En los que inventaron Bueno Los que fabricaron A los aliens Los aliens fueron fabricados Por si no lo sabéis Vale Vamos a mirar A ver dónde tenemos que ir Que esto nos lo va a decir Marine capturado Vale Está por allí ¿Entonces quieres poner En mi trayectoria De tiro Unos momentos Después A ver Vamos a ver Si tengo Munición de mi arma Principal La que yo suelo usar La de pulso ¿Dónde está? Rifle de Ripley Rifle de Cherch ¿Dónde está el de pulso? ¿Tío? ¿Este era este? Rifle de pulso Tenemos algo más De munición Vale Perfecto Pues vamos a continuar Con el rifle de pulso Chicos Me gusta más Porque puedo apuntar Sin perfecto Y me mole Problemas Que mira como estoy de vida Estoy de vida Que no me viene mal Pues un poco de ruido Me está complicando La cosa Me está complicando La cosa Como veis Está ahí Dador No No me ayuda Mucho Necesito vida Pero Pero como el comer Vale Y no me muero Es que me muero Chicos Lo necesito Voy temblando Todo el trato Hasta que me maten Vaya Y me voy a cagar En todo Me voy a cagar En el punto de control Por lo menos a grabar Llevan al prisionero A un vehículo blindado ¿Podéis interceptarlo? Bishop ¿Cómo? Disparando Para empezar Aquí la voy a palmar Al menos Que coja vida Rápido Por lo menos Aquí tenemos Para curarnos Ahora A ver Lo que te digo La cosa ya Pinta mejor Esto sí Hay que tener mucho cuidado Ahora que estoy mejor De no cagarle Cuidado Aliens por allí ¿Tú marines? No Ve a todos los aliens Que hay Tú Está Petadísimo Tú Es como Un loco Cuidado Mira lo que viene por ahí Por lo que hay que tener Mucho cuidado Tú Los aliens Son muy Jodidos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No te me mueras ¿Eh? Tú me lo tanqueas O Neil Y yo lo remato Tú me lo tanqueas Tú pones la vida Y yo pongo la munición Cuidado Mira lo que viene ahí Cuidadín Amiquín Venga vamos a avanzar Poco a poco No quiero ni investigar En esta zona Es que no quiero ni investigar No quiero No quiero Todo lo que se pueda coger Lo cogemos Venga Vamos Esta me alumbra menos Algunos centímetros Más tarde Este episodio Está jodidamente Chungo No sé si os estáis dando cuenta Pero hay más acción Y terror De los debido Que ahí está Y me gusta Espero que ese cabrón Merezca la pena Ya ve Pues la vamos a armar Por un marine Tú Pero los marines Siempre van juntos Hasta la muerte Vale Tenemos que salir al exterior Es momento de tirarle No van a nadar de aquí Vale Ahí está el marine Logro de bloqueado Tenemos trabajo que hacer Parecían muy cabreados con usted ¿Tienen algún motivo? No sé ¿Quién es? Muchacho Ten cuidado Con lo que haces ¿Sabía usted Lo de la lista? Ibai a ir De todas formas ¿Sabía que Bella Iba a morir? ¿Hiciéramos lo que hiciéramos? Sí Tú también lo sabías Muchacho Estaba claro Que nada Ni nadie En el mundo Hubiese podido evitar Que intentase Y salvarla Baja el arma Bárgala Hemos arriesgado la vida Por sacar a este tipo De esas instalaciones Dejemos a un lado Que nos ha mentido ¿Por qué cojones Le importa tanto A ese marine? ¿Qué le pasó En la suraco? No me mientan Y se le ocurra mentirme Quítale la bolsa Ahora mismo ¿Y este quién cojones es? Genial Otra vez Soy el cabo Higgs De la USS Sulaco La Weyland Yutani Me ha retenido Y torturado Durante meses Pedían información Bicho ¿Estás vivo? Soy otro Bicho ¿Cómo es posible Que estés vivo Higgs? Te declararon muerto En acto de servicio Hace 14 semanas Vinimos hasta aquí Por tu llamada De auxilio Ojalá no lo hubierais hecho ¿Qué información Les has dado a cabo? Nada que no fueran Averiguar por sí solos Lo justo para seguir Con vida Sin revelar demasiado Capitán ¿A quién hemos rescatado? Cuando nos enteramos De lo de Higgs Ya era demasiado tarde La verdad No tenía la menor esperanza De volver a veros con vida Siento lo de ver No sabes cuánto Han tenido a un prisionero Semanas en esas instalaciones La Weyland-Yutani Tiene una nave Supralumínica Y yo tengo que cumplir Mi deber con los otros Cien marines Y sacarlos de esta roca Dese prisa señor La última nave Supralumínica Despegará pronto ¿Sabes los horarios De las naves? Sé mucho más que eso Señor Dos escuadrones de marines Se dirigen hacia aquí ¿Qué? Más de cien xenomorfos Se dirigen hacia Hadley's Hope Joder Que chungo ¿no? Pues misión cumplida Chicos ¿Vale? Lo hemos conseguido Hemos salvado a Higgs Que es el famoso Que sale en la película Con Ripley Y la verdad que Está siendo Un juego Muy interesante Me está gustando mucho Este capítulo Ha sido espectacular Exquisito Vamos a ver Que nos encontramos En el próximo capítulo En unos 30 segundos Las criaturas más feroces Y peligrosas del universo Tenirán de negro El horizonte Sé que no eres El tipo de soldado Al que gusta ser considerado Como importante O valioso Pero aquí Quien toma las decisiones Soy yo Mi piloto y tú Sois los marines Más valiosos Que tenemos Así que Largaos de aquí Largo Brutal Chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Vale Y en el próximo capítulo Continuaremos La saga de aliens Si os ha gustado Ya lo sabéis Jugarles arriba Comentad Y chao Adiós